El alcalde Fernando Muñoz y la Secretaria de Desarrollo Social y Político Sandra Yuliat Posada recorrieron algunos de los puntos de votación durante las elecciones de dignatarios de juntas de acción comunal en dos quebradas, proceso que se llevó a cabo con total normalidad. Nuestro mensaje es que primero como alcalde estamos recorriendo la ciudad para que el orden público se conserve como tal y segundo, el mensaje es que la gente salga a votar masivamente y que sepan que es importante elegir la acción comunal de cada barrio, de cada vereda, pero que lo hagan libremente. Cabe anotar que estas son elecciones autónomas de las juntas de acción comunal de dos quebradas, donde estuvieron acompañadas por la Federación de Acción Comunal de Risaralda, la Personería de Dos Quebradas y la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos realizando un recorrido con el alcalde junto con los miembros de la federación, todos los sitios de votación para revisar y verificar que haya un buen proceso, que se le estén dando garantías a todas las personas. Es importante que este proceso se lleve con calma y con toda transparencia para que se logre el objetivo esperado. Nosotros nos encargamos de observar que las elecciones se lleven con transparencia, sin ninguna anomalidad. Hasta el momento todo se ha desarrollado con perfecta legalidad. ¡Gracias!